La Comparsa de Tocina La Comparsa de Tocina La Comparsa de Tocina Contra quien los empujaba hacia el abismo Las calles de París eran un hervidero Los estados generales se reunieron Y por primera vez el pueblo llano Rompía las cadenas contra las injusticias de un tirano El rey manda a sus tropas que al pueblo acribillan Y el pueblo le contesta tomando la vacina La historia terminó como sabéis Con Doña Guillotina Y el rey Y no digo yo Que la violencia sea la solución Pero tanto fue el cántaro a la fuente Que al final se rompió Como un llanto en un paritorio O abrir ventana en una casa vacía El miedo cambió de bando Y la historia cambiaría Libertad, libertad, igualdad y fraternidad Tres palabras que acabaron con la tiranía Que pudieron más que grandiosas monarquías Y de esto se vuelva el pueblo Después hay que mirarse Cuando hay una injusticia Cuando hay que rebelarse Yo soy la voz De aquellos que quieren un mundo más humano Yo soy la voz La voz del pueblo El pueblo llano Presentación de esta comparsa El pueblo llano Desde la localidad de Tocina Con letra y música De Antonio Jesús Bazalo Y Francisco Jesús Gómez También este último en la dirección Componentes también Del pueblo de Alcalá de Guadaira Magnífica localidad A la que mandamos un beso desde aquí Y quien iba a decir Que estos franceses Con la tricolor a cuestas Iban a colar Iban a acabar conquistando Cádiz Que están en semifinales Y si la Bastilla Se tomó aquel 14 de julio De 1789 Este febrero de 2018 Este pueblo llano Está tomando el falla Para Santana Qué bonito te has sabido Estoy hoy rapsoda ahí Bueno Vamos con el paso doble El primero de ellos Antes de que empezaran Antes de que empezara el carnaval Algunos preguntaron Que cómo iba a tirar esa idea La del pueblo llano Y no hay palabra por la que contar Todo lo que contaría Pa' describir lo que es el día a día Mi tierra y mi gente La de mi Andalucía Es jolo a café y costada A las 7 de la mañana En cualquier bloque de piso De una humilde barriada Un fregón en la plaza Te pusiste en la gracia El ingenio infinito Es el arte de un pueblo Que ha llegado a creer Ese es su propio San Benito El sol Los giris, las guitarras El bolsa y la garra En un casareno La vecina que llega A los días de luto Bueno, ya tu cielo La que bendiga a Marruecos Trabajo para el marinero La revira de un palio Con campanillero Arrugas en la piel De soportar el frío En medio de los olivos Joranalero Ferias y carnavales La que siempre da el cante La puta de un cacique García Lorca Los charnegos emigrantes No busquen más que no hay Esta es la filosofía La revolución de un pueblo Del pueblo llano de Andalucía Que viviendo como viven Los venitas y los quebrantos Los convierten en alegría ¡Eso es! Pues estas son sus credenciales Carta boca arriba Por eso esta comparsa de Tocina Está en semifinales Gran paso doble Donde relata uno a uno Perfecto crisol De señas de identidad Y de elementos Que identifican a este pueblo llano El de nuestra Andalucía Pasantana Un alegato a nuestra tierra En este primer paso doble De estos dos comparsistas De Tocina Hay algún precedente De agrupaciones Que han venido de allí Vino un cuarteto en 2016 Pero esta es la primera comparsa Que llega desde ese municipio sevillano También hay algunos componentes De la chirigota del bizcocho Que son de Tocina Los Rosales Y los Rosales Y aquí hay un componente también Paco Del Araal De Araal De Araal Ahí lo llevan Le damos un besito a Araal Y viva el verdeo Y los pregoneros Bueno, como mover esto para regalos Y como tú, chaval Venga, ya Venga, ya Yo que de niño Soñaba algún día Con ser el periodista Que con mi puño Mi letra Y mi poja Más de mi vida Que la verdad Sea verdad Dependiendo De quien Te la paren Son ya mis votos Los que sin mordaza Dan un paso Al frente Sin que de miedo Los calle Un periodismo valiente Que denuncia Y se revela Que no se casa Con nadie Y no habla A la ligera Que el mismo Un gobierno Al tirano empresario Sea del color Que se hereda Que no vuelve Su lengua Que no vende Su alma Por tus cuatro monedas Aquel Que destapó Al hogar Que se enfrentó A la ETA Y a sus amenazas Que en tiempos De frentismo Huyó de la censura Y de la propaganda Que aquel cuatro De diciembre Señalaron A la armada Que periodistas Son los De caso Diana Que habrá mal De unos padres Y su vida privada De que sospecheaban E insinuaban Que la niña Se ha ido Que estaba Ese una fleca Aquella criatura Aquella que el día En un pozo Estaba muerta Periodistas Que se ofenden Porque en cambio En carnavales Una chirigota diga Sobre estas tablas Cuatro verdades Que no pierdas la cabeza No hay verdugos En mis fiestas Una de las libertades Y ahí va Ese segundo paso doble También denunciando Los desmanes periodísticos Y aquellos medios De comunicación Que buscan El morbo El amarillismo Y que son intolerantes También con algunos Aspectos del carnaval Como ha pasado este año Pues así es Contra el periodismo No comprometido Contra el periodismo Cobarde Contra el periodismo Amarillo Y contra el periodismo Desinformado Porque estamos viendo Que muchos Artículos y ríos de tinta Están corriendo Sobre una fiesta Como el carnaval Que nos da la sensación Que es desde el desconocimiento Exacto Muchos están quedando retratados Porque podemos comprobar Que opinan Sin conocer Sin tener Ni la remota idea De lo que es esta fiesta Como bien decían Es la cuna de la libertad Y a la libertad Mal vamos Si se le quieren poner Límites El único problema Que tiene la libertad Es que sea poca La libertad siempre más Para Santana Bueno pues se ponen Su mano en el pecho Atención camaradas En primer lugar Interpretaremos Se ha formado Un revuelo A la libertad A la libertad Se ha formado Un revuelo Con la denuncia Que ha puesto Anderita Aneiro Anda muy enfadada Porque se habla De su belleza En todos los medios Quiere que suspendan Todo el concurso Y hasta que cierren La carpa Está capaz de pedir Que le gite La ala Los carapapas Y yo no entiendo Na La fiesta Se ha desmadrado ¡Vamos a la justicia! Pa' cantar el falla Tendré que venir Escoltado Nos van a seguir Pa' cantar Las agrupaciones Que llevemos encima Un libro Reclamaciones Voy a confesar Que yo Todas las noches Rezo Como a Paqui Rile De por lo mismo Aquí acabamos Todo el mundo Preso No digas Chiquilla Que no te quiero Porque es mentira Que por ti estoy siempre Yo suspirando Y daría la vida A ver si un día De esto Me da tu peso Que yo estoy loquito Por tus besos Ábreme, Cádiz Tu corazón Que sabes Que por ti muero Que contigo Yo no puedo Ni pudo Napoleón En segundo lugar Internetaremos Vaya año Que llevo Con razón Haz la de tu Haz de tu Vaya año Que llevo Desde que dije De montar La rebelión Francesa Primero Los cuartos Y hace dos días Que fuimos campeones En Huelva El pasado viernes En los palacios También fuimos Los primeros No pasarme A la final Que me teman letras Yo ya no puedo Esta revolución A mí me nada Seguro A mí me da Ya van tres semanas En las que no cago duro Acumulo sueños Desde hace cuarenta días Qué difícil es Tumbar grandes Jerarquías Llevo a saber esto Y esta revolución Yo no monto Me hago como usted De los españoles Me quedo en el paro Y me hago el tonto No digas chiquilla Que no te quiero Porque es mentira Que por ti estoy siempre Yo suspirando Y daría la vida A ver si un día de esto Me das tu beso Que yo estoy loquito Por tus huesos Ábreme Cádiz En tu corazón Que sabes que por ti muero Que contigo yo no puedo Ni pudo Napoleón Y con ese himno francés La marsellesa Introduciendo cada uno De los cuplés Esta comparsa de Tocina Que decíamos Que han sido ganadores También Del colombino de Huelva Y de los palacios En Sevilla En otras ocasiones También se han presentado A estos concursos Y han quedado en buen lugar Y este año Se han atrevido Con el gran teatro Falla Nos informan por Twitter Nuestros amigos twitteros Que como hay gente de Tocina De Alcalá Y de Aral Ensayan en un punto intermedio En el viso del Alcor Anda Viva el Alcor Buena idea Viva el Alcor Y viva el menudo Bueno pues Es que soy de abuelo Mairenero Ya Ahí se te ves Claro Saludos y besitos Para todo el mundo Los vientos de ánimos Desde el teatro A estos comparsistas Que le acaban de pedir al jurado Que no lo pasen a la final Por favor No sé Hemos sido un poquito de guasa O era una petición real Para Santana Esto no solemos verlo De momento sabemos Cuáles son los gustos del jurado En las calles barricadas El pueblo se ha revelado El pueblo se ha revelado Y un gobierno está temblando Porque el pueblo se ha hundado Se reúne la sandrea La chusma canalla De la clase obrera Se reúne el pueblo se ha revelado Los que nunca deciden Los parias Los invisibles La más bajada Se reúne la sandrea Se reúnen campesinos Tenderos Estudiantes Los obreros Y artesanos Se reúne la sandrea Se reúne el pueblo de Alon Para gritar más allá Para gritar más allá Para decirle al mundo Para que me paro Para escupirle a la cara A los que llevan el mando Para escupirle a la cara Para decirle al mundo Para decirle así no con el casino en mi nombre que hemos llegado hasta el punto que vale más el dinero que la dignidad del hombre dividir y vencerás ha sido siempre la estrategia de Dios siglos tras siglos así siempre debajo de ellos te engañan, te pisan, te callan y ese es el destino que tiene el plebeño ¡Ay, qué pena de mi pueblo! Tan a gusto en su derrota entretenido sin más frente a una pantalla con una pelota ¡Ay, qué pena de mi pueblo! borrego y adormirá que encima besa la mano, que encima besa la mano del cabrón que le ha pegado y si en Francia los revolucionarios me vieron de los ilustrados nosotros los andaluzes de ahora le vino de los poetas la cristianos la cristianos y desde que ahí se ha formado otra revolución la de las coplas infinitas de febrero que como un barato empenado se ha creado una legión de nuevos candaderos Cuando te explico, casita, que no siento de tu orilla El corazón me palpita cuando hablo de ti Cuando hablo de ti Calcita, tan revolucionaria La madre de la pepa que hace a la vanapiedad Se te quiere padecer Calcone, las torres miradores Esquina con cañones La palma, el baldeario, San Juan de Dios more Correo, plaza, las flores Salvo, llena y libertad Miles de calles estrellas muriendo en el mar Calcita, mi niñadriz milenaria Baila conmigo este bolero para decirte al oído Que te quiero Baila conmigo esta noche Por Dios, casita mía Te llevo esperando este día Toda una vida Toda una vida Toda una vida Ya es tiempo de cambiar Tanto cielo de fatiga Y dejar ya de culpar Siempre a los que están arriba Empiezo a pensar Querido paisano Que si estamos así Ya es culpa del pueblo llano Por aguantar y callar Por arrastrar este siglo Dos siglos después Y con el mismo destino Por romper la cadena Por aguantar el martillo Por soportar el yugo de la historia Siglo tras siglo Donde está mi gente buena La que el pueblo necesita Pa' salir de este abujero Y pintarte una sonrisa Vamos a la calle compañero Que por fin llegó febrero Pa' que el pueblo se suba Que pena que tan solo sea de copa Y se encierren de arroz Nuestra revolución Nuestra revolución Nuestra revolución Gracias, Cádiz. Así agradecen la comparsa de Tocina, la acogida, la hospitalidad de este teatro cuyo jurado lo ha llevado hasta las semifinales de momento. Pueden llamar al 905-445-570 para ganar 2.000 euros, Manu.